Vecinas y vecinos de Lautaro, el día de hoy estamos celebrando el día de la concientización del autismo, día que fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para visibilizar y concientizar a toda la comunidad de esta condición. Es por ello que quiero que hablemos y pongamos sobre la mesa este tema tan importante y tan contingente para todo el país, región y nuestra comuna. Asimismo quiero contarles que estamos realizando diferentes gestiones a través de nuestro municipio para impulsar la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad. Estamos trabajando con unidades municipales en el vínculo con organizaciones de Lautaro relacionadas al autismo para conocer sus principales inquietudes y avanzar en conjunto en los puntos que nos proponen. Además, en temas de educación, estamos avanzando en implementar la primera sala de integración sensorial de la comuna para apoyar de manera gratuita a todos los estudiantes que lo requieran, con la intervención de profesionales capacitados en trabajar con niños y jóvenes que presentan dificultades en el procesamiento sensorial, principalmente estudiantes con la condición TEA. Un gran esfuerzo que estamos realizando con la inversión de recursos municipales para el beneficio de niños y niñas y jóvenes de Lautaro. También trabajaremos con la nueva ley TEA, que hasta ahora no tiene presupuesto, pero estamos seguros que personas con un diagnóstico de trastorno de espectro autista van a contar el día de mañana con un trato digno, con participación en la comunidad, con autonomía y con las condiciones necesarias en el acceso a la salud y también en la educación. De esta forma, no tengan duda de que seguiremos avanzando plenamente en una mejor comuna donde todos y todas nos sintamos parte, donde tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos, en donde nos tratemos con respeto, con dignidad, en donde podamos celebrar una neurodiversidad y que juntos podamos construir la comuna que soñamos y merecemos. En Lautaro, felices seguimos avanzando. De mi parte, un abrazo a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias por ver el video.